Muy pobre, y un día descubrió que en su propiedad había un nacimiento de petróleo. Desde entonces se volvió un indio millonario, el pobre pasó a millonario. Y lo primero que compró fue un cálida. Yo tuve un cálida grandísimo, como le quería ya. Y ese hombre que tenía el carro más largo de Estados Unidos, tenía millones de dólares. Y para que se viera más largo, le puso cuatro llantas en la parte de atrás, de repuesto. Y entonces el indio iba por todos los pueblos a hacer, invitando a niños, a Dios, manejando, a Dios, el golpe, y usted decía, ah, hermano, mucho gusto. Dice que no, nunca iba a nadie, no golpeó a nadie, no atropelló a nadie. La razón, porque no mirá, no atropelló a nadie. La razón, porque no mirá, no es un gozo, era muy amable, muy amigable, como debe ser todo hombre de Dios. Dios no quiere que seamos caraduras, que seamos seriosos. Aleluya. Pero Dios quiere que seamos amables. Y dice que el indio, que pasó algo con él, como un otro pello nunca daño, dice que había una sola razón. El indio tenía cuatro caballos al frente, jalando al cálida. El cálida no lo he escrito. ¿Por qué no va por el caballo, mamá? Por eso no ha hecho un poco. Voy a dar esa vuelta. Adiós, amigos, adiós. ¿Qué tal? Y la razón es que dicen que el indio nunca aprendió cómo poner el doctor Peña y el señor Peña. Mucho menos, no es nada. Pero juntos. Cuando usted vea un indio como este, él tiene cuatro, dos, cien caballos, cuatro, cuatro, cuatro caballitos. Así somos nosotros cuando no sabemos quiénes somos. Oye, damas, pastor, no sabe que soy pobre, que difícil, que crisis la detenida, pastor. Pero cuando usted descubre quién es, Dios ha corregido, Dios ha corregido. Amor, Evangelio, Amor. Amor, Evangelio, Amor. Sufre, que Давайте. De las demás que quedan pequeñas, para no em debrimen de tablets a home, que se quedan pequeñas. es interesante como el poder de Dios puede impulsar la generación impulsada a mi me gusta hacer visitar el domingo que predique ya que a los niños de 10 a 10 años hay un altar inmenso cientos pero cientos de niños llorando a ellos porque estoy construyendo un edificio para dos mil niños mucho más grande que ese con gran herida salvados para formar las siguientes generaciones yo no quisiera morir y me mueran en tierra pero que la juventud que está así adelante haciendo los mayores y que dio otra generación atrás haciendo que la obra de Dios no muera ¿cierto? ¿por qué están los 200 años de oscuridad en el atletismo contemplativo de los desamites díganme por qué ¿quién me lo es por favor? ¿quién me puede perdonar? porque los miles dejaron de ser miles murieron y se llevaron la gloria a la tumba miren la tumba un día llegó un pastor llegó a otro pastor y le ven a la cementerio para caminar y se fue a la cementerio hay nadie además de nada cae trípico pero en el paje no hay que hacer eso todo sucede el pastor espequeando uno con otro entonces le dijo al pastor miren cuántos sueños enterrados cuántas visiones tengo que hacer con el Señor y yo soy de los hombres que yo no quiero en la tumba llevándome en la tumba y me dejando aquí miren todo 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 y tú tienes que formar gente sin temor de que lo van a necesitar esa mentalidad es la gente que no tiene conciencia ni que no tiene identidad yo lo llamo a usted y a usted no va a dejar todo ese que se conmigo levanten a eso yo lo llamo así se logra la transformación de una iglesia es la mejor manera de impactar en la ciudad de la ciudad de la ciudad